Fuerte de su contrincante, ya podemos decir abiertamente que el prismo más rancio está en contra de usted y favoreciéndola a ella. Pues sí, lo que pasa es que es una candidata que decidió irse al PRI, ¿no? Al PRI, bueno, al PRIAN, de alguna manera, pues ya es lo que la gente no quiere. La gente ya no quiere que regrese el PRI a gobernar Morelos y pues ella es la representante. Entonces nosotros, al contrario de lo que dicen los del PRIAN, que somos la continuidad de Cuauhtémoc Blanco, yo te puedo decir que para nada. Nosotros somos la continuidad de los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del futuro de los proyectos que va a realizar la doctora Claudia Chema. Nosotros somos de la línea del presidente, de la línea de Claudia y ahí estamos trabajando.